Alejandra Ábalos revela que un ex marido abusó de su hija. Ella rompió el silencio e hizo fuertes declaraciones en contra de un ex marido que tuvo. Vaya polémica la que desató después de que Alejandra Ábalos rompiera el silencio y revelara los maltratos que sufrió su hija a manos de ex empleados y una expareja mientras ella se dedicaba a trabajar. Ella aseguró lo siguiente. Me arrepiento de no haber hecho un examen más exhaustivo a ciertas personas que entraron a trabajar conmigo y que en su momento tuvieron ex abruptos con mi hija cuando era más niña y nunca me enteré hasta ahora que pasó ya tanto tiempo, ya que es más grande. Cosas de castigos, la dejaban sin comer, por ejemplo. Dijo en una entrevista al programa Sale el Sol. Asimismo relató que una expareja también tuvo lapsos de violencia en contra de la menor y dijo, ya después tuve un ex marido que también la castigaba muy feo y eso también me dolió muchísimo. Ella no me lo ha dicho al 100%, no ha querido hablarlo porque esto es un tema que es un poco difícil de tratar en este momento. Pero sí, efectivamente, hubo también un abuso infantil por parte de ese ex marido. La actriz manifestó los riesgos que se corren cuando las madres tienen que salir a trabajar y tienen que dejar a sus hijos con otras personas. Ella aseguró lo siguiente. Esta es una de las partes que como mujer nos toca afrontar y de verdad crees conocer a una persona muy bien como para involucrarte con ella, casarte con ella, tener hijos y volver a rehacer tu vida. Y resulta que esa persona es nociva para tus hijos, nociva para tu vida y nociva para tu entorno familiar. Y dijo que está dispuesta a actuar legalmente contra su ex marido. Por supuesto, nunca prescribe un abuso infantil, no tiene vigencia y yo quiero hacer una acción legal. Por último recalco que por ahora mantendrá oculto el nombre del agresor de su hija, pues desea proceder legalmente primero debido a que su hija vivió atormentada con amenazas para no denunciarlo. ¡Gracias!